Ya, vamos a empezar con un reto, es muy parecido al de 100 burpes en ciertos días, bueno, es lo mismo, pero es una variante que saca la cadera de un lado para beneficiar al aspecto del Jiu Jitsu. Entonces vamos a partir, día 1, un burpe, se le llama Jiu Jitsu Burpe Challenger, solamente que ese se hace 10 diarios por 100 días. Y me pareció fome porque 10 es muy poco, encuentro que no sirve de nada al nivel del cardio. Entonces vamos a hacer, aquí no pasa con la cámara, vamos a hacer el de 1 a 100, el reto de 100 burpes en 100 días, y así aprovecho de ganar cardio que se me fue por la lesión, bueno, todavía tengo la lesión. Y lo bueno de sacar la cadera hacia el lado también me sirve para trabajar la lesión. Entonces, dos cosas beneficiosas. Así que, día 1, un burpes. Ahí van a ver la diferencia. Y... Eso. Me fijan que nos hace la fricción, uno hace. Saca la mano. Vuelve. 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 Y ahí es el 1. Lo vamos a poner la ventera para mostrarlo. Día 1, burpes 1. ¡Chomchom!